Bienvenido a Buenos Días Cripto. Todos los días, puntual y confiable, como un reloj suizo. Viene desde Alemania este noticiero que te trae todas las noticias relevantes del mercado de las criptomonedas. Y si tú no estás suscrito a este canal, te recomiendo ahorita mismo, ve para abajo, suscríbete, dale clic en este botón que dice suscribirte y activa también, y eso es muy importante, la campanita. ¿Por qué? Porque yo aquí en muchas ocasiones doy consejos en qué criptomoneda yo estoy invirtiendo para que tú consideras y investigas a ver si vale la pena de hacerlo. Pero si no tienes la campanita activada, entonces puede ser que tú veas este video horas más tarde o días más tarde, entonces ya el precio ya no es tan interesante como en este momento estaba. Entonces te conviene mucho y hoy tenemos muy buenas noticias, cosas que realmente tienes que saber si tú tomaste la decisión o estás por tomar la decisión de aquí participar en esas grandes ganancias. Estoy seguro que no vas a querer perderte eso porque te voy a enseñar hoy una vez más mis nuevas posiciones. Ayer salí de mis posiciones. Voy a enseñarte ahorita mi nuevo posicionamiento. Voy exactamente mostrarte exactamente los precios donde yo voy a salir de este mercado. Por eso te conviene. Quédate hasta el final y vamos a ver qué tenemos hoy. Obviamente los mercados. Además Bitcoin. Bitcoin está por encima de 11.700. Ahorita te vas a dar cuenta si te muestro mi portafolio. El presidente de Rusia, Putin, está firmando una ley contra criptomonedas. El mercado DeFi. ¿Te acuerdas cuando la primera vez te habló de este mercado? Tenía un billón de capitalización. Hace unos días eran cinco billones. Ya son ocho billones. Entonces la gente está metiendo dinero como loco. Aquí el coronavirus. El coronavirus. ¿Quién está atrás de todas estas compras masivas de Bitcoin? Aquí una explicación. Y una persona que hace un podcast de 200 millones de personas que escuchan dice que tienen que comprar Bitcoin. Imagínate eso. Y aquí obviamente el Bitcoin cuando subió encima de 10.000 dólares mucha gente se despertaron. Y eso aquí voy a explicar un poco mejor. Ahora, ¿cómo es la capitalización del Bitcoin? La capitalización, bueno, realmente ha bajado un poco. Ha bajado. Eran 61%. Son 60.8%. Bitcoin hoy ha subido 3%. Increíblemente 3%. Pero Ethereum 8%. XRP 12%. Ripple. Bitcoin Cash 8%. Satoshi Vision. Bitcoin Satoshi Vision 8.4%. 3.8%. Cardano 1.2%. Litecoin 3.8%. Crypto.com 4%. Y el Binance Coin 2.3%. ¿Quiénes son los ganadores en los top 10? Ampliford. Otra vez, ayer Ampliford también número uno. Una moneda que hay que mirar, que la voy a analizar en los próximos días. Seacash 18%. Dogecoin. Dogecoin. Otra vez regresó aquí. 15%. Aragón 13%. XRP también ya lo había dicho. 12.6%. Celsius Network 11%. Dash 10.6%. Teda 10.6%. Neo 10.4%. Horizon 9.2%. Y Stellar 8.7%. Y allá viene Ethereum. Imagínate, Ethereum. La moneda, la segunda más capitalizada aquí. Casi entre los top 10 de los ganadores más grandes en los últimos 24 horas. ¿Quiénes son los perdedores? Elrond, sí. Elrond le pegó hoy bastante duro. Swipe también. VipChain. Quant. Band Protocol. Todas las monedas DeFi, Verge, DAI, REN y el Binance Coin también, pero pérdidas casi no medibles aquí en el mercado del que tú miras. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Bitcoin. ¿Sí? Bitcoin ya subió encima de 11.700 y ahorita vas a decir, wow, ayer vi la posición de Ronnie que te había abierto en 11.290. Creo era. No. No pude tomar aquí la debida ganancia como lo había planeado y te voy a enseñar en el final del video. ¿Por qué? Entonces, mírate nada más. Mírate nada más. Aquí estuvimos ayer y cómo subió, subió y va a seguir subiendo. Si tú todavía estás mirando al lado del campo a ver cuánto entras al juego. Hermano, hermana, mira, aquí es el all time high. Eso fue lo más alto que Bitcoin jamás ha llegado. 20.000. Aquí, ahorita estamos a 11.700. En 8.800. 11.800 hay una resistencia bastante fuerte. Si le vamos a pasar esta resistencia de 11.800, ya estamos listos para ir a la luna. Traes tus botas puestas. Yo traigo mis botas puestas para ir a la luna, pero sabrosamente. Ok, entonces hay que hay que mirar si tú quieres invertir en Bitcoin. Hazlo ya. Sí, ok. Bueno, no es un aviso financiero. Es simplemente lo que yo estoy haciendo. Cada uno, obviamente, debe de hacer su propio, su propia investigación. Claro, también conlleva ciertos riesgos cuando hay un pump así. También puede ser que hay un, hay un hueco, huequito, un gap en inglés todavía de los futuros que se están, sí, que se vencieron ayer, pero ayer no había nada en el mercado. Normalmente el precio vuelve a esta cantidad. 9.600 en que todos esos contratos se están cancelando. Entonces puede ser, puede ser que vamos a ver estos precios. Pero si tú haces simplemente spot trading, es decir, que tú cambias tu dinero por Bitcoin, que tú no estás abriendo posiciones con apalancamiento como yo lo hago, entonces no debes tener ningún problema. Puedes comprar cuando tú quieres, más aún cuando lo ves un poco a mediano plazo de un año, año y medio, no hay ningún problema. Puedes comprar cuando tú quieres. Perfecto. Putin. Putin firma una ley y quiere, bueno, quiere darte una, bueno, ¿cómo se llama? Penar, sí, penar el uso de, prohibir el uso de criptomonedas. Pónmelo en el comentario si lo dije bien, si lo dije mal. Penar o perseguir el uso de criptomonedas. Ahora mucha gente dice, oye, están excluyendo criptomonedas de su país. Pero eso no es cierto, eso no es cierto. Inclusive este artículo me ha mandado varias gente aquí que están en contacto conmigo, que son de mis seguidores. Oye, Ronnie, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es muy sencilla. No puedes excluir cripto de tu país. No puedes. Lo que tú puedes hacer, tú puedes excluir tu país de cripto, porque cripto es internacional. Cualquier persona tiene acceso a cripto. Cripto da muchas opciones a las personas, trae mucho capital y capitaliza a su vez a muchas personas. Entonces, la gente, hay mucha gente que han ganado millones, millones, millones de dólares con criptomonedas. Y si una persona vive en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y se hace millonario, estos millones vienen a tu país. ¿Sí? Entonces, Bolivia, por ejemplo, también es un caso donde están, yo creo que si tú eres de Bolivia, o sabes de Bolivia, ponme un comentario si está mal, prohibido el uso y la promoción de criptomonedas. Entonces, ¿qué pasa? Toda la gente que podrían ganar millones, millones, millones de dólares y traerlo a la economía de Bolivia, de Rusia en este caso, no lo van a hacer. Entonces, entiende tú muy bien, porque tú sabes que aquí, ¿qué quiero hacer? Yo quiero informar. Es imposible de excluir cripto de tu país. Solamente tú te puedes excluir de cripto como país. Es lo único. Criptos internacionales descentralizado y va a funcionar y existir siempre, siempre, siempre. Bueno, no todas las criptomonedas, pero Bitcoin. Por lo menos, entonces, mal hecho, mal hecho, señor Putin. Aquí, el mercado de las monedas DeFi ya pasó 80 billones. ¿Sí? En CoinGecko, tú puedes ver, inclusive ya tienen ellos aquí una, un mismo apartado para eso, donde tú puedes ver todas las monedas DeFi o todas las monedas, ojo, no todas las monedas que dicen que son DeFi, son DeFi. Sí, entonces hoy AmpleFraud, has visto que ha aumentado mucho, pero tú ves aquí la capitalización, el volumen en las 24 horas, imagínate, 97 mil millones, 97 mil millones el volumen, capitalización del mercado aquí, wow, dice 3.5 mil millones, son 3.5 billones, no son 8, pero bueno, así dice, 8 billones, no sé cómo llegan a este número en CoinGecko dice otra cosa. En fin, aquí estamos viendo que este mercado aumenta más y más y más de capitalización de gente, meten dinero, meten dinero, meten dinero. Y si tú conoces un poco mi contenido, mis videos, sabes que este mercado se define por la opinión personal. Si la gente tiene buena opinión de un mercado, meten dinero, psicología, eso es psicología. Si la gente piensa en el Bitcoin va a subir, sienten el Bitcoin va a subir, el ambiente está buen para que el Bitcoin suba, meten dinero, y entonces el Bitcoin sube, pero no porque el Bitcoin sube, sino por la misma gente que mete dinero. Entonces aquí tienes que entender, cuando tú quieres invertir en criptomonedas, este mercado está totalmente controlado por la psicología de las personas. La misma psicología hace que los pesos suben o bajen. Y obviamente los medios de comunicación que controlan estos sentimientos y controlan estos pensamientos de la gente, controlan de alguna manera este precio. Entonces el mercado DeFi hay que mirarlo. Ahora, coronavirus. The coronavirus cryptocurrency craze. Who's behind? ¿Quién está atrás de todas estas compras de Bitcoin? Están viendo aquí el volumen de las compras de criptomonedas. Tú ves aquí en diciembre, enero, febrero, aumentó, aumentó, aumentó. Cuando empieza la crisis de las criptomonedas, realmente la gente empieza a comprar criptomonedas, diferentes criptomonedas. Entonces, ¿quién está comprando? ¿Sí? ¿Quién está comprando? Dice que 15% de los americanos ya tienen criptomonedas. 15%. ¿Te imaginas eso? De 100 millones son 15 millones de americanos. ¿Sí? Son, no sé, ¿cuántos son? Ponme en el comentario. Yo creo que son como 350 millones. 350 millones. 15% son 100 millones de americanos tienen criptomonedas. 100 millones. Yo sé que tu primo y tu vecino te dicen que no lo hagas, que no inviertes, que pierdes. Bueno, ¿qué quiero que te diga? ¿Sí? Aquí ya hay gente que, como yo, tienen bien sus botas puestas para ir a la luna. Entonces, también empresas grandes como Grayscale. Grayscale aquí, Apple Effect. Apple Card Holders. Los que tienen una Apple Card. ¿Sí? 5% de toda la gente que tiene una Apple Card. ¿Sí? Están comprando. ¿Sí? Pero 47, ¿sí? Están usando de alguna forma una criptomoneda. ¿Sí? Dos tercios. ¿Sí? Dos tercios. Han comprado cripto en 2020. 2020. Entonces, aquí, la próxima ola de los inversionistas. Mujeres. ¿Sí? Only... Solamente 22% de las mujeres. Minorities. ¿Sí? Afroamericanos. Hispanos. 28% americanos. 23%... 23%... Sí. 28% son afro... Afrin... ¿Cómo se dicen? Americanos, africanos... Afroamericanos. Sí. Sí, hispanos. 23%. Entonces, es un número muy alto. ¿Sí? Ok. Perfecto. Más joven o más viejo. ¿Sí? 6%... 6% de criptomonedas son baby boomers. 17%... Sí. Gen-Sers. Gen-Sers. Eso no sé qué es. Si tú lo sabes, ponme un comentario, por favor. Less educated. Among currency. 18%... ¿Sí? De las personas que no tienen un college degree preparatorio han comprado en criptomonedas. Y ahorita son 36%. 36% de la gente menos educada, sin un título. Entonces, grandes, grandes, grandes noticias. Y aquí habla también de... De cash app. ¿Sí? La cash app. PayPal. Venmo. Venmo. Una de las empresas más grandes a nivel mundial. Entonces... Y estamos hablando aquí de Forbes. Forbes está hablando del mainstream media. Está entrando en todo ese tema. Está hablando de Bitcoin. Antes, cuando mainstream media hablaba de Bitcoin y criptomonedas, la gente dice... ¿Qué es eso? Ahorita diariamente vemos un artículo sobre eso. Porque eso es lo que la gente quiere ver. Y aquí otra noticia. Hay una persona que hace un podcast que se llama Joe Rogan. Él tiene 200 millones de personas que escuchan. ¿Has entendido bien? 200 millones de personas a nivel mundial. Y le dice que deben de mirar Bitcoin. Deben de comprar Bitcoin. Él lo está diciendo. Y... No, hombre. Para que tú entiendas. Más o menos ahorita en las criptomonedas. Han invertido. Pues yo le calculo unos... 250, 300 millones de personas. Bueno, digamos 350 millones. Y aquí una persona habla a 200 millones de personas en su podcast sobre Bitcoin. Pues a lo mejor eso ya hizo disparar el precio de Bitcoin. Vamos a ver. Ahora. Bitcoin va encima de 10 mil dólares y así se ha despertado el gigante. ¿Sí? Porque cuando el Bitcoin estaba abajo de 10 mil, mucha gente dice. Ah, mira que no se ni siquiera puede subir encima. Que mira, que mira, que es eso. Y tal, ¿no? Entonces, ahora está por encima. Está por encima. Y eso a la gente le gusta mucho. ¿Sí? Le llama mucho la atención por decir. ¡Oye, sí pudo! Ahorita pasa algo. Se despertó el gigante. Se despertó el gigante. Y yo creo que no... Nunca jamás. Guárdate este video. Hoy es el día primero de agosto 2020. Yo dudo mucho que jamás, jamás de los jamases vas a poder volver a comprar Bitcoin. Bitcoin en cuatro cifras. Ponme tú un comentario si tú piensas que estoy equivocado. Vuelvo y repito. Dudo mucho, siendo hoy el día 1 de agosto 2020, que vuelves a comprar jamás, jamás de los jamases Bitcoin en cuatro cifras. Es decir, de 9.999. Puede ser que el lunes vamos a cerrar el gap, el huequito que existe todavía en el CME, en los futuros del CME. ¿Sí? Los documentos bancarios, instrumentos bancarios que están negociando, que están respaldados en Bitcoin. Pero de ahí, dudo mucho que jamás va a bajar a este precio. ¿Ok? Entonces, toma tu decisión. Haz tu propias investigaciones. No es un consejo para que compres. Simplemente es una idea que tú debes tomar como punto de partida. Ahora, mi posición. Te lo había prometido. Que te voy a abrir aquí mi posición. Y ves aquí, nuevamente, una posición de 150.000 dólares. 150.000 dólares la acaba de crear. ¿Sí? Y te digo qué me pasó. Ayer, tú viste, cuando hice el video, el Bitcoin estaba 1.300. Ahorita está 1.600. Realmente, 4% subió. Más o menos 4%. 3.8. Yo tengo aquí un apalancamiento de 25.000. Imagínate, yo hubiera ganado el 100% de toda la inversión que he hecho. Sin embargo, paso a lo siguiente. Yo te he dicho ayer que yo hago ya mi posición. La aseguré poniendo el stop loss. ¿Sí? La máxima pérdida al precio encima de mi entrada. Para, de esta forma, poder dormir tranquilo. Y sí, dormí muy tranquilo. Pero cuando me desperté, no, hombre, me hubiera podido dar palmadas. ¿Por qué? Porque yo... La posición se cerró. Bitcoin, hoy en la madrugada, si ves aquí, la hora. ¿Sí? Bajó por un momento. Eran a las 3 de la mañana. Un momento bajó a... ¿Dónde te voy a enseñar? A 11.259. 11.259. Y yo tenía mi máxima pérdida. Un poco más arriba. Y entonces se vendió mi posición. Se cerró mi posición. Y después hizo Bitcoin. Todo, 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 todo eso. Camino hacia arriba. Mira aquí. Todo eso me perdí. Todo eso me perdí. Todo eso me perdí. Pero bueno. ¿Qué ha pasado? Te voy a mostrar mi posición. Se cerró la posición. Y me gané. Bueno. Aquí estás viendo. Ya esas son posiciones de hoy. Pero aquí esa posición ayer que tuve. No, el día 31. Sí. Aquí perdí 19 dólares. Aquí me gané 92 dólares. Pero 92 dólares para... 100% prácticamente que hubiera podido ganar. 4% por el 25 de apalancamiento. Eso es nada. Entonces tuve que crear nuevamente mi posición. Mi precio de entrada. Estás viendo aquí. Es 11,627. 11,627. Busqué una buena entrada. ¿Sí? Cuando el precio estaba bajando otra vez. Entonces la encontré. En este precio. Y ahora ¿qué pasa? Ahora ¿qué estoy haciendo? Ahorita estoy esperando. Que el precio baja otra vez. Y agrego más y más y más y más volumen. De mi inversión. Actualmente ya lo tengo en 150 mil dólares. ¿Ok? ¿Qué pienso que va a pasar? Tú sabes que yo transparentemente te muestro siempre mis posiciones. Ahorita actualmente estoy ganando 800... 588... 8 dólares. Tengo aquí mi take profit en 12,366. Yo creo que vamos a llegar hasta allá. Ok, entonces me voy a ganar 0.77 bitcoins. No tengo ahorita stop loss porque yo creo que hasta mañana todavía. Pues podemos tener alguna fluctuación. Y no quiero que se cierre mi posición nuevamente. Cuando ya subimos encima de 12. Yo estoy seguro que vamos a subir encima de 12. Ya voy a empezar a poner un stop loss. Pero por lo pronto creo que bitcoin va a seguir de esta manera. Subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Pero ya no va a bajar por debajo de 11.600. Yo creo que va a subir nada más. Entonces ya tú tienes estas posiciones de mi parte. Ahorita te muestro también mi posición en Ethereum. En Ethereum también me pasó exactamente lo mismo. Me pasé con la máxima pérdida. Aquí tuve la posición de 20.000 dólares. Y pues me gané 91 dólares. Bueno, ayer me gané 470 dólares. Aquí ves que me perdí 238 dólares. Entonces no todos los trades me salen bien. Yo pierdo también. Entonces aquí la cuestión es de que siempre ganas más que pierdas. Tengo aquí una orden todavía abierta. 552. Estamos actualmente en un precio de... Bueno, aquí estamos en bitcoin. Entonces estamos actualmente... 472. Tengo una orden aquí en 345. Es muy poco probable que vamos a regresar allá, pero nunca. Nunca se sabe. Aquí es mi stop loss. Aquí me va a vender mi posición en caso de... Y aquí tengo mi nueva orden. Ok. ¿Cuál es mi punto de entrada? Te dije que te lo voy a mostrar. Bueno, yo he puesto aquí mi take profit en 389. Yo sí creo que eso lo podemos alcanzar. Y ahí me voy a ganar 1,830 dólares en esta posición. Ok. Como ves aquí, tampoco tengo stop loss en este momento porque no quiero que me pase lo mismo. Y no creo que vamos a bajar otra vez. Todas las noticias que tú estás viendo aquí conmigo todos los días realmente no permiten de que esto va a bajar. Este CME, Future Gap, de los futuros, sí me preocupa un poco. Puede ser que vamos a ver los 9600. Entonces, no estuviera yo perdiendo todas mis posiciones. Pero tú ves aquí también el volumen. Muy, muy bueno. Sí. Muy bueno. Extraordinario. Entonces, sí. Estamos viendo que la gente quiere entrar. La gente tiene miedo de quedarse por fuera. Yo tengo miedo de quedarme por fuera porque imagínate, tanto tiempo sufriendo, esperando, mirando, tratando, abriendo posiciones, ganando, perdiendo. Y ahorita, cuando empieza el bull market y todo sube, pues te quedas mirando. Obviamente nadie quiere eso. Entonces, a partir del lunes, a partir del lunes voy a empezar a hacer rifas cada lunes. Obviamente, como voy a empezar el lunes, pues el mismo lunes no va a ser la rifa. Cada día, si das un like y le pones un comentario, yo voy a incluirte en la rifa, voy a hacer la rifa y voy a escoger con un mecanismo que tenemos aquí, una página, al azar un comentario. Y este comentario le voy en vivo a enviar 50 dólares en Bitcoin. Entonces, si tú tienes amigos que les gusta mucho hacer el trading y les gusta empezar con criptomonedas, pero no cuentan con mucho capital ahorita, entonces comparte mi video. Comparte mi video. Quiero crecer aquí. Quiero crecer toda la comunidad. Quiero enseñar a muchas personas cómo tú puedes vivir en criptomonedas, cómo tú puedes invertir en criptomonedas. Mira, estás viendo ahorita, en este momento ya mis ganancias aquí son de mil dólares. Mil dólares, entonces creo que voy a tomar, voy a tomar un poco aquí de ganancias, 375 ya hemos visto. Entonces voy a poner una orden de 375, voy a decir si el valor baja solo 3 dólares, si a partir de estar en 375, quiero que me tomas mis ganancias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues a veces es importante que tomas ganancias, ¿ok? Tomas ganancias. Nunca, 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 y eso es muy importante. Si tú quieres aquí seguir viendo mis videos y aprender trading de mí, que voy en los próximos días ya, sin duda, sin falta, publicar los primeros cursos. Nunca trates de encontrar el punto más bajo para entrar ni salir en el más alto. Nunca puedes, ¿sí? Y a mí me ha pasado, yo he perdido mucho dinero por no hacerlo, por querer esperar. En la última vez he tenido una posición donde cerré nada más la mitad, pensaba que la otra mitad puedo dejar seguir. Era también de futuros y luego perdió tanto, tanto, tanto capital que perdí 2 mil dólares de una posición que ya me había dado 500 dólares. Entonces, aprende, aprende también de tomar ganancias. Y te digo una cosa, nadie nunca se ha empobrecido por tomar ganancias. Nunca, 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 ¿sí? A lo mejor dejas de ganar más, pero nunca te vas a empobrecer por tomar ganancias. Entonces, es mi mensaje para ti. Comparte este video, comparte este video con personas que tú quieres que inician también con las criptomonedas, porque se pueden ganar 50 dólares. Y aparte, imagínate, voy a tener aquí muy pronto una bolsa, una exchange que te permite, si tú depositas aquí Bitcoin, de poder usar 300 dólares, 300 dólares de bono. Imagínate si tú abres una posición como yo aquí, con un apalancamiento de 20, quiere decir que tú puedes hacer una posición de 6 mil dólares. Tú puedes abrir una posición de 6 mil dólares con dinero realmente regalado, ¿sí? Abres, depositas 0.2 Bitcoins, vas a tener entonces 0.2 Bitcoins en tu billetera, más 300 dólares. Entonces, tú te pones de meta que solamente vas a invertir los 300 dólares con un apalancamiento de 20, son 6 mil dólares, y no inviertas más. Si tú dices, ok, si yo pierdo esos 300 dólares que me dieron de bono, retiro mi dinero y me voy, ¿ok? Entonces, no, no, no puedes perder nada, ¿ok? Pero todavía no me han dado luz verde, me están ofreciendo un bono más pequeño, pero yo estoy diciendo que necesito que me dan un bono más grande para la comunidad que tengo. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver si se puede. Yo creo que ya para el lunes, martes, tengo muy buenas noticias. No te conviene seguir aquí, te conviene compartir mi contenido también. Ponme comentarios, ponme, dime si te gusta, dime si es muy largo, dime si es muy corto, dime si tengo que entrar más en detalle, dime si te aburre, si te entretiene, compras criptomonedas, vendes criptomonedas, guardas criptomonedas, dime lo que haces. Muchas gracias y la semana que viene puede ser que si me dejan voy a ir a México y ya me adapto un poco más al tiempo también de ustedes en América Latina. Voy a compartir más información también. Aquí abajo ves tú mi grupo en Telegram. Entra en mi grupo en Telegram porque ahí yo al momento cuando abro una posición yo comparto mucha información, mucho, mucho antes de ver mi nuevo video el otro día. Entonces entra en mi grupo en Telegram, dale clic aquí y ahí también recibes mucha, mucha información que no comparto por otro lado. Muchas gracias. Te agradezco como siempre de ver mi contenido. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.